hola qué tal soy gerardo y en este corto vídeo sólo quiero darte un par de anuncios de algunos cambios que habrá en el canal ya lo sé más cambios pero es que en esta finalización de la maestría que tuve hace poco junto a mi cambio de residencia y cambio de estilo de vida que ello implicó he tenido que irme adaptando poco a poco a nuevos ritmos de trabajo esto me ha llevado a ver qué cambios tengo que hacer en este proyecto de filosofía desde cero para saber cómo seguir con él y que funcione tanto para ustedes espectadores y seguidores del canal que apoyan tanto este proyecto como para mí para seguir disfrutando el leer grabar editar y subir vídeos de filosofía desde hace unos meses inicié la opción de que el público pudiera acceder a las membresías mediante las cuales podrían acudir a cursos y vídeos sobre filosofía hasta ahora he publicado ya algunos cursos y desde el inicio el apoyo fue muy bueno de su parte varios de ustedes adquirieron estas membresías para aprender filosofía y para apoyar este proyecto sin embargo tomado la decisión de cancelar las membresías y esto por dos motivos el primero es que los números últimamente han ido bajando con lo cual los cursos que he subido para miembros han tenido cada vez menos vistas el segundo motivo es que el ritmo de trabajo me era cada vez más difícil porque tenía que hacer vídeos semanalmente para miembros y vídeos también para el público en general tarea que creí posible realizar pero que representó poco a poco más y más carga de trabajo hasta que se volvió imposible hablando un poco más del primer motivo el hecho de que cada vez hayan tenido menos vistas los vídeos para miembros me ha hecho pensar que ese contenido podría ser visto por más gente que quizás no tiene los recursos para adquirir una membresía tengo dos cursos públicos en el canal el de salto a la filosofía y el de introducción a la filosofía antigua son lo primero que subí al canal y desde que los subí desde que tenía menos de 100 suscriptores estos cursos recibieron mucho apoyo y hasta el día de hoy son una enorme parte de las vistas que recibo por ello creo que va a ser mejor que el material que he hecho los cursos y las series de vídeos para miembros van a ser muy bien aprovechados por el público en general hablando ahora un poco más del segundo motivo aquí debo confesar que el estar leyendo tanto escribiendo tanto y editando tanto me estaban desanimando enormemente porque sentía que los vídeos y las lecturas para su realización eran más producto de la prisa por dar un contenido que producto de un anhelo de divulgación y es que me gusta muchísimo leer disfruto de escribir los guiones y de editar los vídeos pero estas son tareas muy tardadas por ello creo que mejor dedicarme a un solo vídeo y no a tres o cuatro al mismo tiempo me dará la oportunidad de leer y editar mejor para que el público reciba mejor contenido ha pasado en resumen algo un poco similar a cuando hice los primeros cursos en vídeo de este canal esos cursos no fueron hechos para youtube sino para una plataforma de paga que no le daba difusión a mi contenido claro que quiero vivir de lo que me da este proyecto recibir dinero por mi trabajo pero me di cuenta en ese entonces que también quería poder explicar filosofía a mucha más gente algo similar pasó ahora pero con la diferencia de que este suceso no se dio en una plataforma ajena sino entre nosotros los miembros y suscriptores de este proyecto de divulgación que tanto queremos agradezco por ello enormemente a los miembros que han apoyado el canal mediante su pago mensual pero espero que entiendan que a como van los números tanto de membresías como de vistas de los vídeos es mejor para el canal hacer todo público junto a los cursos que tenían las membresías ofrecí también mi asesoramiento personal vía whatsapp y el acceso a una biblioteca digital todo esto va a seguir disponible para los miembros durante los siguientes tres meses meses en los cuales ya no van a pagar nada esto para compensar aún más el apoyo que le han dado al canal de ahí en más me enfocaré en hacer solo vídeos para el canal todos públicos y dejaré de dar asesoramiento personal sintetizando el mensaje de este vídeo algunos cursos que he hecho para miembros del canal van a ser públicos desde el miércoles 2 de julio en adelante digo algunos porque los de kant y schopenhauer no los haré públicos pero porque quiero volver a hacerlos y después si ya publicarlos ya que no me gustó el resultado final en cada curso habrán lecturas para darle seguimiento cuyo acceso será también público me dedicaré de ahora en adelante a sólo hacer vídeos series y cursos públicos y el dinero que obtenga de ellos será mediante la publicidad que youtube pone en cada entrega sin nada más que decir agradezco a todos por el enorme apoyo que me han dado y espero que disfruten del contenido publicado y por publicar yo soy gerardo y nos vemos en un próximo vídeo de filosofía desde cero